A este medio de comunicación se acercó la representante de la Mesa de la Mujer para referirse a un hecho ocurrido en días pasados donde una mujer fue víctima de maltrato. Natalia Andrea Cardona Naranjo, víctima de maltrato, autorizó por escrito al canal comunitario Sonson TV para hacer pública su versión de los hechos, de igual manera a que se diera por conocida su identidad. No, yo me encontraba en mi lugar de trabajo, eran entre 10 y media y 11 de la noche y llegó un caballero y le dije que aquí iba a tomar y me dijo que un aguardiente, yo me volteé y le serví el aguardiente y lo coloqué encima del mostrador y me dio, hice otro lance a voltearme y cuando menos pensé yo sentí el estallido de una botella de aguardiente. A mí fueron tarde dos minutos para sacarme herida de ahí del negocio y ya yo ya llegué al hospital, en el hospital pues me atendieron súper bien, o sea, si yo no llego al hospital me desangro. Me atendieron súper bien, me cosieron, salí por ahí a las 3 de la mañana y de una me recogió la policía para ir a colocar la demanda en el comando y del comando ya salí a las 5 y media de la mañana. Ante los hechos ocurridos, los entes encargados de velar por la seguridad de la mujer hicieron presencia en el caso y en la actualidad están apoyando a la víctima en su recuperación. Esta semana nos buscaron como Mesa de Mujeres personas y familiares de una chica que había sido agredida en el sector de Buenos Aires. Nosotros fuimos hasta el lugar pues de donde reside la niña, le dijimos a ella que si nos autorizaba sacar un comunicado y efectivamente la Mesa de Mujeres saca un comunicado donde reprocha todo tipo de acto de violencia contra las mujeres. Si bien sabemos ellos, según nos relata la chica, no era pues a raíz de ninguna relación, no tenía ninguna relación sentimental con él, sin embargo la Mesa de Mujeres reprocha rotundamente cualquier acto de violencia que se pueda hacer contra una mujer. Y a raíz de esto muchas mujeres han llamado a la Mesa de Mujeres, me han llamado a mí personalmente a contarme otras situaciones de violencia. A mí me ha apoyado mucho y le agradezco mucho a la Mesa de la Mujer que me ha apoyado mucho y también a todos mis amigos y compañeros de arriba de Buenos Aires, les agradezco mucho a todos ellos porque ellos a mí me han apoyado mucho, mis amigos también, muchas llamadas, muchos mensajes, económicamente también me han ayudado y les agradezco mucho a todos, la verdad que sí, a la Mesa de la Mujer le agradezco mucho el apoyo que me está dando. Desde la Mesa de la Mujer se hace un llamado para que todas las mujeres que son víctimas de maltrato no se queden calladas y busquen ayuda. Entonces el llamado es al respeto, el respeto por la dignidad de las mujeres, porque si una persona va a agredir a otra porque supuestamente la confunde, de esta misma manera puede llegar a agredirla, asesinarla y entonces esto de ninguna manera se puede permitir, ni las agresiones físicas, ni las agresiones psicológicas, ni verbales, de ninguna manera. Es un llamado al respeto y también un llamado a la denuncia. Si denunciamos estos casos no se van a quedar en la impunidad. También estamos haciendo un llamado a la ruta de atención. La ruta de atención debe ser operativa. Si una mujer acude a comisaría, si acude a la inspección, si acude a la SIJIN, a la S-Hospital San Juan de Dios, si va a la alcaldía, todos debemos estar preparados para ayudar, para aconsejar, para enrutar a esta mujer para que sí sea atendida. Eso es lo que pretende la Mesa de Mujeres, no es solamente capacitar y salir a dar una charla o una situación para que la gente aprenda, no, también es para activar la ruta y para que sea efectiva la atención, que no se quede solamente en el papel, que una mujer pueda denunciar y esta denuncia se pueda llevar a un término. El mensaje que yo les doy es de que no se queden calladas, que igual pienso que uno como mujer se debe hacer respetar por un lado o por el otro, que no se queden calladas, no se dejen maltratar de nadie, porque el hecho de ser mujeres no nos tenemos que dejar maltratar de nadie y pienso que hacer una denuncia contra el maltrato de la mujer es lo mejor. Gracias. 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 Gracias.